Acá está el canal y acá está el central, encabezado por una de las figuras emblemáticas de este equipo, Cristian del Tilly González. Impactante el recibimiento. Una plaqueta para Tomás Costa que tocó y se fue, ¿no? Se despide muy rápido Rosario Central. Con gran velocidad la tocó, se la regaló, sin embargo por acá Calmarini la toca adentro. ¡Oh! Aparece el centro de Román, que hace llano que no puede, lo tiene Matías Jiménez. Se lo ha perdido Tigre, ¿o tienes alguna duda? Y cometió la falta acá esta año, el tiro libre será para Rosario Central. La saca rápido Jesús Méndez. No hubo muchas situaciones, no, no, no. Tomy Costa, jugando Tomy Costa, está habilitado, acá va Vizcarra, lo tiene Danelón, Danelón, ¡gol! 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 De Rosario Central, le volaste el arco, pibe. Gana Rosario Central, cima Danelón, sí. 1 a 0 a Tigre, el pibe Danelón. Cayó a Celaya, gran pase de Costa. Al toque atrás, Danelón se perfila y mete la pelota entre Islas, que alcanza a rechazarla, pero no puede evitar el remate, entre Islas y el primer palo. Allí, bien dirigida la pelota por Danelón, pasa a ganar Rosario Central en el partido. La promoción ya está, ya lejos en el horizonte. Acá está Matías Jiménez, viene para Herero, no se dio cuenta Papa, va a meter el centro Herero. Llega Fontanelo, le va a pegar con Zurda Blenche, no se atrevió a otro centro más. Llega Leye, ¡gol! 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 ¡Y Tigre! Llegó Leye, nadie lo quería. Ahora Central y Tigre están 1 a 1, Leyes. Ya está cerrando y ganando Riboneto, cuando el señor Avalde, buen arbitraje en el primer tiempo, anuncia que están igualando Rosario al término de la primera etapa. Rosario Central y Tigre, 1 a 1, Danielón y Leyes, los goles. Familia Lunga, a buscar la Celaya, llegó Celaya, pasó Celaya, solito a Vizcarra para el segundo. ¡Vizcarra! ¡Brillante, espectacular! No lo podés creer, ¿no? No sé si vas a tener otra. Le deja la pelota a Fontanelo, de Fontanelo viene para Castaño. Jugando con Leyes, la regaló y aparece Vizcarra. Vizcarra, entra en la larga a Vizcarra. ¡Bolazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario Central! ¡Grosero error en el fondo de Tigre! ¡La venganza de Vizcarra! ¡Dos minutos en el segundo tiempo! ¡Gol! ¡Gana Rosario Central por el Pepe Vizcarra! ¡Que aprovechó un grosero error en el fondo de Tigre! ¡Central 2 y de 1! ¡Celebra, festeja, cuenta el público de Central! ¡Pero falta tanto! ¡Acaba Herero! ¡Gol, Riboneto que va arriba, el cabezazo de Prato. ¡Román! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Otra vez no lo dejaron respirar a Central! ¡Llegó Ramón! ¡Sí, Ramón Martínez! ¡Ahora Central y Tigre están 2 a 2! ¡Y vendrán más, seguro! Cuando parte el tiro libre no hay posición adelantada de ningún jugador de Tigre. Cuando llega el cabezazo hacia el medio de Prato, Ramón Martínez salta con la mano, da la sensación que la pelota le pega en el brazo, supera a Castellano y se mete. Muy bien, se produce la variante en Central. Se retira el lesionado, Celaya, tiene una contractura. Ingresa con el 9 Martín Arzuaga. Estamos llegando a los 20 minutos de este segundo tiempo. Con Emiliano Pampa y la pelota, con Galmarini que no puede, con Arzuaga que la va a buscar, le ganó bien a Fontanelo esta vez. Por hacerse la Tomy, está el chino Vizcarra, Vizcarra, lo tiene Costa. ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario Central! ¡Lluvia de goles el Rosario! ¡Llegó Tomy Costa! ¡Está el arco! ¡Fijate si no lo dinamitaron! ¡Llegó Tomy Costa! ¡Gana Rosario Central! ¡3 a 2 a Tigre! ¡En un partido bárbaro! No está dicha la última palabra, se va a jugar Tigre con Herero. Domina Herero, sale con todo el Keili, empujado por su público, traba cada pelota como si fuera una final. La gente de Central le queda a Román, Román que abre la izquierda para Lucas Prato, lo tiene Prato. ¡Ojo! ¡Tapó el rifle Castellano! ¿Con qué le pegó Prato? ¡Y no sé! Habría que preguntarle esto, parece Londres ya. ¡Ahora viene Danielón! Se viene el chino Vizcarra, Arzuaga está por el otro sector, la tiró larga Vizcarra a toda velocidad, espera Arzuaga al centro, viene para Arzuaga, Arzuaga, jugador, jugador, jugador del chino Vizcarra, definió el colombiano Arzuaga, 37 minutos, tenemos del segundo tiempo, gana Rosario Central en un partido sensacional, 4 a 2 a Tigre, ¿lo digo o no lo digo? Yo lo guardaría. Es 32, perdón, dije 37, no lo digo nada. Llega San Román, pasó San Román, iba a meter otro centro, acá está San Román, Paina Raldes, lo tiene Prato, ¡ojo! ¡Viene salvando el rifle Castellano! ¡Y la flota que se va al córner! ¡Mirillante, el arquero de Central que quedó lesionado! ¡Qué partido! ¡No, amita, no hay garganta que aguante! Por acá se mira toda la ciudad refugnada, cuando el señor Abel, de buen arbitraje, esta noche Rosario anuncia que se ha terminado un partidazo, ganó Rosario Central 4 a 2 a Tigre, con goles de Canelón, Vizcarra, Costa y Arzuaga, Román Martínez y Leyes, los goles para Tigre, la figura del partido, el chino Vizcarra. Tenía Megatón. Leo, 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 están a un pasito. Sí, ahora hay que esperar, pero, digno, emocionante para la gente. Sufrimos, pero bueno, ahora le metimos presión al otro equipo, a Racing, a Colón, tienen que ganar, así que nosotros, dimos un paso muy importante ya. ¡Alegría, 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 ¡Alegría! Me dio una alegría así, a mí, a mi familia, y bueno, la verdad que me voy muy triste porque dejo mi casa, no mi segunda casa, es mi casa esta.